empezamos la odisea de viaje hoy aquí alquilando un coche en valencia hoy día viernes mañana por la mañana me toca bueno por la mañana de madrugada levantarme súper pronto ir en coche a valencia porque los autobuses estaban llenos y bueno cogeremos el vuelo barcelona londres hacemos escala en londres y luego londres san diego y a cruzar luego a tijuana lo que os iba diciendo que mañana va a ser un día largo de viaje y con el estrés añadido de que si no hay plaza del avión no puedo subir pero bueno si no cogeremos el siguiente sino el siguiente y si no pues me pegaré un tiro y ya está pero no sería la primera vez ya hemos hecho muchos viajes a tijuana de más de 24 horas y este va a ser de menos quizás ya se iré informando y lo iréis viendo por el camino mañana con este coche iremos a barcelona comienza el viaje tengo aquí la maneta abierta y os enseñaré todo lo que me voy a llevar que la verdad que no me tengo que llevar muchas cosas porque como ya ha ido tantas veces a méxico y tengo ya mi cuarto alquilado tengo mucho material ahí pero bueno ya hemos empezado a preparar la maleta que es un coñazo siempre pienso que me va a llevar poca ropa y al final acabo llevándome todo el armario y luego me dejo ropa y en méxico vengo aquí a llevar todo el armario y así sucesivamente pero bueno algún día me tocará traer todas todo lo que tengo ahí en méxico y me tocará gastar cuatro maletas seguro los calzoncillos de ética que son la hostia la verdad ahora llevamos con los calcetines yo me compré estos por amazon la verdad que tiene una calidad una calidad-precio es súper buena es una marca que se llama pupis os lo dejaré abajo en la descripción me va a llevar es que siempre me gusta mucho tener calcetines nuevos los que tengo ya no se gastan muchas veces y demás entonces pues me llevo esto y voy de exitoso me voy a llevar estos seis pares de largo porque allí va a hacer frío también creo que por la noche ya está haciendo sobre 10 grados por ahí y luego me compré estos también que estos son de estos palcetines invisibles pero abrigan un montón para los que os gusta ir de modernos con el tobillo al aire pues estos son vuestros palcetines la próxima cosa que yo no me había comprado si me la ha regalado mi madre ahí la mamá el cubre colchón que llevo ya un año durmiendo casi en ese colchón y no me lo había comprado así que un chubasquero para perder peso me lo pillé de leones la talla sm que imagino que vendrá y así la semana del recorte estaremos a tope y perderemos peso súper rápido porque luego la verdad es un coñazo y buscando ese chubasquero que si pedís la crema para sudar y demás la crema ya la tengo ahí en méxico sólo me faltaba esto la última vez me compré un traje esa obra de estos pero eran malísimos me costó barato eso sí me duró dos puñetazos con otra cosa que se me había olvidado enseñaros para todo el mundo que me compré ahora o las camisetas de la gorra que estoy haciendo ya sé que soy muy friki pero bueno me he hecho estas pegatinas y las voy a entregar con mi con mi logo las entregaré como como detalle también como regalo en cada compra que me hagáis siguiente cosa imprescindible para ir a entrenar las botas de lucha con suela nueva agarre perfecto pero es que se nota mucho hacer cuando hacéis las clases de lucha o están luchando de llevar botas a no llevar botas porque a veces somos mucha gente y está el suelo muy sudado entonces te resbala bastante entonces para evitar lesiones y demás y aparte que si son muy cómodas ya estamos aquí con el último paseo nocturno con los niños antes de ir de viaje que la verdad de cada vez que me voy los he hecho muchísimo de menos que ya aparte que son muy mayores pues como bien menos años cuando estoy aquí pues intenta aprovechar estar lo máximo con ellos bueno igual que con la familia y tal pero bueno que esto ya son mayorcitos y me da mucha pena vamos esto comenzamos viaje vamos a barcelona un poco pronto pero bueno es lo que toca vamos ya comenzar el viaje a barcelona y este momento es el más duro para mí que salir de casa llevo ya en un año llevo ya casi siete meses fuera de casa y que no es todo lo como que me voy de vacaciones a méxico porque yo prefiero estar ahí con mi familia mis perros y todo pero bueno ese es un sacrificio que hay que hacer a lo mejor no llega lo que estoy buscando nada te asegura que vas a llegar a donde quieres llegar pero bueno por lo menos no no voy a tener el remordimiento de que no lo he intentado pero bueno esto es lo que más más mejor de salir de casa ahora cristina está mala no dejar otra vez los perros estar un mes fuera de casa y tal pero bueno yo creo que algún día merecerá la pena por lo menos la satisfacción de haberlo intentado primera parada técnica o escala estamos ya a una hora hora y cuarto hora y media más o menos del aeropuerto del pras de barcelona que tengo el vuelo a las 10 ahora son las 6 y 20 así que vamos con tiempo por si acaso había tráfico lo que sea y bueno estoy a una estación de servicio de parado a ir al baño porque estoy viendo mucha agua y tal bueno como siempre y estaba parado ahí mirando el teléfono y me ha asustado un señor mayor haciendo footing a las 6 y 20 de la mañana en la estación de servicio en la vida en la vida había visto eso por fin ya os devuelto el coche aquí que lo deja en la t2 y ahora me toca ir a la t1 pero bueno ya estamos en barcelona menudo estrés buscando este sitio pero ya estamos aquí en el aeropuerto ahora vamos a ser billete porque esto es un estrés que no no se puede aguantar pero bueno en breve lo sabremos si tenemos plaza en el avión he ido al check y nos han dado plaza me han dicho que va el vuelo a reventar ya verás como me toca quedarme el aeropuerto aquí como tom hands en la película de la terminal vamos a cruzar los dedos y esperemos que haya hueco si no pues me pegaré un tiro y hasta no hay otra esperando a final del embarque a ver si no está en plaza nos anda siento menos mal acabamos de aterrizar en londres no quiero grabar ahí fuera porque si hay mucha gente no quiero que no vaya problemas con youtube y demás pero bueno ahora enseñar un poco todo ahora es para ir un poquito a comer y nada y aquí no hay que llevar mascarilla en el avión ni en ningún sitio qué alivio vamos a recoger el equipaje y luego nos toca entrar otra vez porque los vuelos van por separado pero a ver si tenemos plaza y tenemos suerte y ya llegamos a casita vamos a ver un poco y 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 vamos a tomar un café porque me levanta a las 2 y pico de la mañana casi a las 3 y la verdad estoy súper cansado pero bueno esto nos despejará el expositor gigantes de colonia y justamente no tienen la mía obviamente no le va a comprar y va a hacer como que me la probaba para olerla para la técnica milenaria de los viajes en cada aeropuerto por este perfume y ya para no ser descarados coges el cartoncito lo pones así en la mano pero te pones el difusor hacia el cuello y nadie se da cuenta y bueno después de todo el cansancio de esta explicación esto ya me da la felicidad un cafecito quería contar qué cada vez me cuesta más ser de casa para hacer los training camps me da más pereza porque cada vez valor valoró más el tiempo y prefiero estar con la gente que quiero mi familia con mi novia con mis perros y mis amigos y la verdad con la gente que te valora de verdad porque muchas veces bueno sobre todo cuando es más pequeño pasamos mucha gente o sea mucho tiempo con gente que no merece la pena o que no te valora entonces yo cada vez que salgo a un training camp ahora doy el 100% en cada entrenamiento cada mañana digo va es un día entero que voy a pasar entrenando que podría estar con mi familia por eso del 100% porque también me gasto mucho dinero pero invierto mucho tiempo y también invierto mucho tiempo para ganar ese dinero o sea que es doble de tiempo perdido bueno no es perdido porque lo estoy invirtiendo en conseguir mi sueño pero que eso es una fuente de motivación que tengo yo mismo para para dar 100% en cada entrenamiento y obviamente las peleas eso lo pienso mucho también otra cosa que me ayuda bastante para motivarme entrenando es pensar que estar haciendo mi rival ahora mismo yo pienso que le está entrenando pues yo quiero entrenar más pero sobre todo ahora lo que más me motiva para para dar el 100% en cada entrenamiento es que estoy gastando un tiempo que podría estar con la gente que quiero y eso el tiempo es lo único que tenemos que que cada hora que pasa ya no lo vas a recuperar el dinero va y viene pero el tiempo eso ya no se recupera no me digáis que no es la gorra más guapa que habéis visto en vuestra vida del apoyo de la gente que se me acabó 50 gorras en menos de una hora ya he pedido otro pedido y nada deciros que gracias por el apoyo que voy a pedir más y que esto me ayuda bastante para para costearme mi carrera y que siempre estoy agradecido con todo el mundo que me ha ayudado que me siga ayudando y que me va a ayudar y a veces me sorprendo de de que hay gente que te da muchas cosas sin nada cambios a ver hay gente que de repente aparece y te dan muchas cosas en muy poco tiempo eso yo siempre voy a estar agradecido con toda la gente que me ayuda en mi carrera ya sea al principio al medio al final siempre que te hay que a ver hay que saber quién te ayuda y quién te ha hecho una mano no hay que ser desagradecido ole un avión de dos plantas nunca había subido ninguno eso sí van a haber huecos libres seguro para tumbarnos a los señores que bien pasa el arma hundido y a mí me hacía ilusión subir un avión de dos plantas pero nada vamos a la típica ratonera bueno quién sabe aún no visto este pero tiene pinta de que tiene una planta y estrechita además los asientos libres y así me puede tumbar y dormir que me había tocado en medio de dos personas y así va a ser la muerte en el viaje pero luego ya tumbado va a cambiar totalmente para esperar a que saquen la comida comeremos ahora lo llenaré y luego ya echarse una cabezada porque son las diez horas más o menos y luego ya llegaré sobre las cinco creo que llegó a las cinco a san diego en el caso de evacuación you must move quickly to the closest you will exit taking nothing with you y y y y y y y y Ya nos han traído la comida Tiene buena pinta la verdad Por fin llegamos a San Diego Ha sido muy largo pero bueno Hemos descansado bastante Ahora ya a pasar el pasaporte Y a pedir a uno ver hacia la frontera Ya estamos casi en casa Queda el último empujón Ahora llegaré Me haré la cama Echaré ropa a lavar y me iré a comprar Y poco más ya, voy a descansar Ya no lo veis La diferencia de los cambios Contraste de montes Porque Estados Unidos A punto de cruzar a Tijuana Ya estamos en San Isidro A punto de cruzar a Tijuana Os prometo que Estados Unidos Está lleno de gente malita Hay un montón de politóxicos humanos Y de todo Ahora ya sí que sí Oficialmente bienvenido a Tijuana Ahora os enseñaré un poco de todo Ahora a pillar el Uber Y a casa ya directo Tengo unas ganas de llegar No, no, que va, que va Ahora, ahora sí Ahora sí que estamos aquí en Tijuana Esto, esto es Tijuana 100% Puesto de taquizos Vendedores ambulantes Los taxistas son los más pesados del mundo Eso sí Y ahora a pedir el Uber Otro detalle muy importante Es que Tijuana está lleno de farmacias Y yo que encima que he venido Vestido de rosa Con la maleta Que le he quitado lo del aeropuerto Y la mochila Ya de normal saben que soy de fuera Pero ahora pone en la frente Estáfame Pero bueno Ya llevamos casi un año aquí Y ya sabemos por dónde van los tiros Ahora sí que sí Ya estamos aquí ya preparados Aquí es mi casa ya Ese es un Costco Un supermercado Estilo macro Como en España y demás Que es venta al por mayor Mi casa Esta es mi habitación Ahí tengo mi armario Bueno, el ventilador Ahora no hace calor Pero bueno La cama Que le tengo que poner la funda Aquí tengo una mesita Esto es la basura Que la subí aquí encima Y bueno Esta es mi nevera Y donde me cocino Un superviviente Y ahora Me enseño el baño Que ahora no funciona la luz Pero bueno Con mi ducha Mi aseo y todo La verdad que aquí estoy muy a gusto Y estoy a cinco minutos del gimnasio O sea que es todo perfecto Vamos a comprar comida Y voy a descansar prontito Aunque Quiero esperarme lo máximo posible A dormir Para no despertarme a mitad de noche Del cambio horario Aquí está lleno de tacos Por todos lados Tijuana está lleno de farmacias De casa de cambio de dinero Y de tienda de flores Bueno Y taquerías también Obviamente Del supermercado A hacer una mini compra Ahora voy a la farmacia A comprar agua Y un electrolito Que aquí las farmacias Venden de todo Comida Café De todo No son como las farmacias de España Y he hecho la compra justa Para llegar a casa A cenar A arreglarme la cama Y acostarme ya Que estoy hecho mierda Del viaje Y eso que esta vez Ha sido un pelín más corto Bueno Entre que te levantas Y todo Casi 24 horas Bueno Esta es mi primera noche Y esto es La mierda De viajar aquí Que es 9 horas De diferencia Y con el jet lag Son las 3 y 20 Y 3 y media Y ya me he despertado Pero bueno Ahora intentaré comer algo Y volver a dormir Para ir recuperando el sueño Y adecuarme al horario Las 3 y 45 Voy a hacerle un sábado Y voy a comer un plátano Aquí en mi cocina De Masterchef Es que anoche intenté Me tumbé en la cama Intenté estar despierto Y demás Estaba con el ordenador Y vamos Acabé seco enseguida Pero bueno Que no es la primera vez Que me pasa Y ya estoy acostumbrado Esta semana es la matura Porque ya Va a llegar a domingo Y el lunes Ya voy a empezar El entrenamiento a saco Pero bueno Es lo que hay Ahora me haré el sándwich Y nada Intentaré esforzarme Bueno Esforzarme no Aunque tarde una hora Hora y media O dos Me volveré a dormir Pero como anoche No llegué a cenar Porque me tumbé en la cama Después de comprar Hacer la compra Y me dormí Ahora seguro Que después de comer Me entrará Un poco más de modora La primera semana Siempre es la más dura Independientemente Del cambio horario Que eso afecta Un montón El entrenamiento De empezar a saco Que Que es gente nueva Bueno Ya los conozco De hace mucho Pero Quien es que no De cambiar un sitio A otro Siempre hay un Como un estrés añadido Ay Que la vida con el huevo Los pros Que esta habitación Me sale Bastante económica En relación A como están Los alquileres Por ahí Y las contras Es que no tiene No tiene cocina Entonces me toco Comprarme Lo que es Una sartén El fogón eléctrico La neverita pequeña Y demás Pero bueno Que ya estoy acostumbrado Y aquí estoy De puta madre Aquí Mientras está aquí Voy a comer Vamos Ya como siempre Limpio Pero lo más Lo más limpio posible Para volver a evitar Problemas digestivos Que Fue un golpe duro Para mi La verdad De estar tanto tiempo aquí Me veía muy a tope Era El mejor campamento Que había hecho En mi vida Me encontraba Físicamente Psicológicamente Perfecto Y me pasó eso Pero bueno Eso no está Dentro de nuestro control Así que Ahora tostar un poquito El pan Y ya modo profesional Con los sándwiches Pero bueno Voy a cuidarme la dieta Al 200% Que siempre lo hago Pero Más aún Más al dedillo Voy a Haceros Un día De mi dieta Aquí en Tijuana En el En el Camping este gas ¿No? Porque es el estrico Pero aquí Te lo prometo Que Aquí me estoy haciendo De todo Y me sale súper bien ¿Sabes? Hay que tener más paciencia Porque va súper despacito El fuego Pero bueno Tengo mi Mi tabla De De cortar Y todo Aquí me he ido organizando Montando el campamento Poco a poco También En los aviones Llevan el aire acondicionado O sea Increíblemente fuerte Ayer Al principio Conseguí coger Tres asientos libres Y con lo cual En cada asiento Te dejan Una manta Y un cojín Y yo entonces Tenía tres mantas Que lo que hago Es Con una manta Coger los tres cojines Los pongo así Y con la manta Lo enrollo Y entonces me puedo Tengo una almohada Bastante gordita Y luego Me sobran dos pantas Que me las suelo poner Una en las piernas O dos en las piernas Y ya media arriba Y tal Pero vamos Cuando No se van a traer la comida Que es nada más salir Conforme Se quita el Sube el avión Y ya se quita Lo de que te proyectan Los cinturones Y después Si la fuerte va Y todo Y me vino Un azafate Hablaba en inglés Y no sé Que me dijo Del asiento De que si me tenía Que poner ahí En la ventana Y luego me trajo Una pareja Y digo No puede ser Y ya se me fue Toda la mierda Mi vida Cambió totalmente En un momento De ir tumbado Con tres mantas A ir En el lado De la ventana Imagínate Intentaba salir Lo menos posible Y beber agua Lo menos posible Porque yo voy Un montón de veces Al baño Y no es plan De estar ahí Saliendo Cada cinco minutos Que tienes que Salir a dos personas Hablando con vosotros La he liado Con el sándwich Si es que Esto no puede ser Y lo que me pasa Aquí en Tijuana A ver Allí en España También Pero Es llegar aquí Y bebo mucha Mucha agua Como hago Tres entre los diarios Bueno Ahí también Pero No sé Soy como más disciplinado Conforme llego aquí Me cambio un poco la cabeza Y soy muy disciplinado Y me bebo Cinco litros diarios Seguro Porque al principio Ahora mira Ahora tengo una botella aquí Que eso se rellena Y son veinte litros Me dura eso Cuatro o cinco días A veces Si hay menos agua Pero antes Cuando compraba Una garrafa De cinco litros Porque no tenía La botella esa Que se rellenaba Me bebía una diaria Y más sobre todo Cuando hace calor Pero bueno Ahora apretar lo que sea A ver si no se vuelve a salir Felea Y Lo que decía ayer Que A mi rival Lo voy a intentar Partir por la mitad Porque esto es un sacudido Que estoy haciendo Y Y la verdad Que me cuesta Me cuesta mucho Cada vez me cuesta Más salir fuera de casa Pero bueno En casa Y en la zona de confort Seguro que no voy a conseguir nada Eso está claro Por lo menos Lo que os decía Tampoco me garantiza Que lo vaya a conseguir Pero Pero bueno Seguro que en casa No me van a venir Las cosas gratis Y me va a tocar Lo mío Porque no juego aparte No me van a ir